Cómo olvidar, que en 1979 el director Sam Raimi se encontraba trabajando en su primer gran largometraje titulado Evil Death, y debido a que era un film independiente, y que no contaba con mucho presupuesto tuvo un rodaje complicado. Originalmente iban a filmar en una cabaña ubicada en Tennessee, pero los dueños con los que habían acordado el trato se arrepintieron. Raimi y su equipo no contaban con más dinero para pagar otra locación, así que tenían que buscar en los alrededores lo antes posible. Después de unas horas se encontraron con un guía local llamado Gary Holt, quien les consiguió una cabaña para filmar en bosque, y un lugar donde hospedarse. La cabaña estaba abandonada, sucia, sin electricidad y sin agua, pero era mejor que nada. Holt les advirtió que estaba maldita ya que el constructor de la misma falleció impactado por un rayo antes de terminarla. También supieron que vivieron tres generaciones en esa casa, dos de las dueñas fallecieron repentinamente, y la última sobrevivió pero decidió huir de la cabaña. El rodaje se complicó ya que comenzaron a quedarse sin dinero. Raimi y su equipo comenzaron a quedarse en la cabaña al no tener más dinero para pagar otro hospedaje. Hubo una ocasión en que una camioneta se estacionó afuera de la cabaña interrumpiendo las filmaciones, de ella salió un hombre preguntando por Abigail, quien tiempo después conocerían que se trataba de la sobreviviente que escapó de la cabaña. Otro suceso fue cuando en pleno día de filmación estalló una tormenta eléctrica. Raimi y su equipo pensaron en aquella anécdota que les contó Holt, y temían correr con la misma suerte que el constructor de la cabaña pero nada ocurrió. Al final el rodaje se concretó después de muchísimas dificultades, y Raimi se fue a Nueva York para editar la película. Varios años después, Raimi se enteraría de que aquella cabaña en la que filmaron ardió en llamas por el impacto de un rayo. Raimi y su equipo pensaron en la que filmaron ardió en llamas por el tiempo.